La aplicación constante de la aplicación constante. La aplicación constante de la aplicación constante. La aplicación constante de la aplicación constante. Y que en este concepto único, toda vida es concebida y existe por siempre. Esto se convierte en la creencia central, desde donde todas las otras creencias surgen. Y por su extensión, el sistema de creencias de uno surge con una clara intención de apoyar esta perspectiva fundamental, de nutrir, observar y apreciar el universo de la totalidad como la cuna a partir de la cual se crea, evoluciona y, en última instancia, se reconoce toda la vida. Estos principios de vida son meramente símbolos representados en palabras y sirven al instrumento humano como una receta potencial para remover las brasas de luz que incansablemente arden en su interior. No se requieren técnicas o rituales específicos para invocar el poder de estos principios. Son simplemente perspectivas. A través de estos principios de vida del soberano integral. El individuo puede convertirse en un maestro de ilimitar al ser. Se establecen límites, se quitan los velos y la luz de uno es bloqueada, simplemente porque los controles jerárquicos externos crean miedo a las prácticas místicas y desconocidas de un ser soberano. En estos principios de vida, si verdaderamente se aplican con la intención adecuada, están las herramientas para acelerar el surgimiento del soberano integral. Y para sentir su perspectiva, sus ideas y sus poderosas habilidades para crear nuevas realidades y darles forma, como aventuras de aprendizaje que liberan y expanden la conciencia. Este es el propósito fundamental de los principios y quizás la mejor razón para explorarlos. Este es el propósito fundamental de los principios de vida del soberano integral. Este es el propósito fundamental de los principios del soberano integral. Este es el propósito fundamental de los principios del soberano integral. Este es el propósito fundamental de los próximos años. Gracias por ver el video.